¡Ey! 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 Son sinceros, somos hondureños, Honduras es primero, somos un país con alma de guerreros y vamos pa' delante buscando lo que queremos, lo que queremos. Somos orgullosos de nuestra historia, de los que pelearon por darnos gloria, porque golpe a golpe forjaron el país, más maravilloso que nunca conocí. Así es Honduras, así es Honduras, mi tierra linda es mi país, así es Honduras, así es mi tierra, mi tierra linda donde nací. Así es Honduras, así es Honduras, mi tierra linda es mi país, así es Honduras, así es mi tierra, la tierra linda donde nací. Esta es tu tierra Honduras, nuestra patria querida, ¡que vivo Honduras! Somos gente alegre, de corazón sincero, somos hondureños, Honduras es primero, somos un país con alma de guerreros y vamos pa' adelante buscando lo que queremos, lo que queremos. Somos orgullosos de nuestra historia, de los que pelearon por darnos gloria, porque golpe a golpe jugaron el país, más maravilloso que nunca conocí, conocí. Así es Honduras, así es Honduras, mi tierra linda es mi país, así es Honduras, así es mi tierra, mi tierra linda donde nací. Así es Honduras, así es Honduras, así es Honduras, así es Honduras, mi tierra linda donde nací. Así es Honduras, así es Honduras, mi tierra linda donde nací. Así es Honduras, 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 maravillosa tierra eres, Honduras.